El día, jornada de día, martes 24 de julio. Espacio Cocina, que es definitivamente mucho más que un buen restaurante. Invita a dejar en sus manos un evento, un matrimonio con la calidad de propuestas novedosas y personalizadas que te entrega Espacio Cocina. Está en el corazón del barrio regional, calle Arturo Ginter 1641, Arturo Ginter 1641, reservas y consultas en el fono fijo 632 20 66 34, 632 20 66 34. Y también para que pases un invierno seguro, aprovecha las ofertas que Serviteca Cruz tiene para ti. En Cruz encuentras el neumático Good Gear que tu vehículo necesita, la mejor seguridad a precios increíbles, pagando todo en 6 cuotas precio contado. En Picarte 1645, ahí está Cruz, Picarte 1645, www.cruzicea.cl, www.cruzicea.cl. Vamos a conversar en los próximos minutos, nos visita acá como siempre el diputado Bernardo Berger, así que le damos la bienvenida a Radio El Conquistador Valdivia. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, gusto saludarlo. Bastante frío. Bastante frío, bastante helada la mañana. Como han sido estas últimas mañanas, yo creo que todavía vamos a tener, tengo entendido que de aquí al jueves o viernes viene nuevamente algo de lluvia. Y hay un poquito que sube la temperatura, pero ahora hay que obligarse un poquito más, sobre todo pasar agosto. Como decían los antiguos. Vamos a ingresar ya, ya nos quedan pocos días para terminar. Oye, qué interesante, he notado que ha pasado este año pero raudamente, o sea, la semana, los meses, han pasado, como tú dices, volando. Sí, y en el Parlamento también ha pasado volando, ¿no? También ha pasado volando, porque cuando parece que cuando la pega ha sido entretenida, la verdad las cosas que los días se hacen más cortos, entonces a veces no se alcanza a analizar y resolver y trabajar en todas las iniciativas que tenemos para el día. ¿Y cómo va usted a evaluar este nuevo periodo? Bueno, yo creo que con esta nueva gestión parlamentaria en torno a lo que es con una Cámara y también, por supuesto, la integración de un gobierno y que yo creo que está bastante marcado y con bastante preocupación en temas como lo que es la transparencia, lo que es la probidad y también, si hablamos del tema gubernamental, se han encontrado también, sobre todo, la caja, la caja, ¿no es cierto?, de alguna forma que maneja el Ministerio de Hacienda, con algunas restricciones, por lo tanto, ahí tienen que también hacer con un bastante recato, diría yo, de lo que es la gestión financiera y el Ministro de Hacienda ha tenido que hacer, yo creo que algunos milagros para poder sustentar todos los compromisos que se han adquirido. Sí. Así que, como que, no sé, por la reforma tributaria, como que no ha dado la respuesta en el tiempo esperado, como que ha sido más lento, todos esos procesos, por lo tanto, y se adquirieron un compromiso quizás más allá de lo que estaba previsto, presupuestado, en cuanto al apoyo financiero para sustentar aquello, por eso que ahí se han encontrado con algunas debilidades, en algunos frentes, en algunas iniciativas, en algunos programas, sobre todo en el tema del sectorial, cuando me refiero a sectorial, en los distintos ministerios que han tenido que reevaluar algunas iniciativas, cuáles retrasamos un poquito, a cuáles le damos prioridad, dependiendo la necesidad que exista en determinada región. Claro. Diputados, también sabemos que hay un crecimiento del distrito, de cinco a doce comunes. ¿Qué quiere decir esto? Sí, bueno, a partir de noviembre del año recién pasado, cuando se realizó el último proceso eleccionario, presidencial y parlamentario, se produjo un revestitaje a nivel nacional en cuanto a lo que es la participación de los diputados, no así con la temática de los senadores, que los senadores ya son regionales. Y en el tema de los diputados, a mí, por ejemplo, el distrito este que considera doce comunas, hasta antes, en el periodo anterior, yo tenía que, de alguna forma, movilizarme en cinco comunas. Y ahora estamos ya en las doce comunas. Por lo tanto, obviamente que hay un trabajo mucho mayor, te demanda mucho más tiempo. Sobre todo, este trabajo uno lo hace en lo que se denomina la semana distrital, que es justamente esta semana en que estamos hoy día acá participando en vuestra radio, en que uno se queda justamente en la región y comparte con las reuniones, visitas en organizaciones. Ayer, por ejemplo, estuve en Río Bueno, hoy día por la tarde me voy a trasladar a San José de la Mariquina. Anda de visita, tengo entendido que llega hoy día la Ministra de Energía, va a haber una actividad importante en la vecina comuna de San José de la Mariquina. Así que, por la tarde nos vamos a trasladar justamente a esa comuna. Así que, bueno, como te decía, y también para mí es un gran desafío, porque yo tuve un muy buen resultado en lo que es la última elección parlamentaria, y eso debido también a importantes compromisos que personalmente suscribimos, o sea, el tema de la asistencia a las sesiones, el tema de la puntualidad, el tema de, fui un parlamentario que fui puntero, llegué a la iniciativa en el tema de fiscalización, y así también en la participación de proyectos en la sala de sesiones, donde siempre estoy tratando de estar presente, entregando distintas visiones en distintas materias de iniciativas, y también la presentación de proyectos, ya sea de acuerdo, proyectos de resolución, que también fui un parlamentario bastante presente, son iniciativas propias que pueden presentar los parlamentarios, acompañados con otros parlamentarios también, por supuesto, en nuestra Cámara de Diputados. Diputado, en cuanto a sus comisiones, ¿cuáles son las que usted maneja? Bueno, yo participo en la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Ciudadanía, en la Comisión de Pesca y Agricultura, y ahora me incorporé a la Comisión de Ética y Transparencia. Ese es bastante delicado, y además soy presidente de la Comisión de Ética y Transparencia. Y ahí es donde, obviamente, los parlamentarios tienen que hacer un esfuerzo, tanto en el tema de transparencia como en el tema ético, de hacer una buena tarea, un buen performance, digamos, porque la ciudadanía nos eligió para que hagamos algo, y la tarea principal nuestra es justamente construir o fabricar leyes, que a veces son buenas, irregulares, a veces malitas, que hay que corregirlas. Pero en el tema, por ejemplo, de transparencia, nosotros tenemos que, obviamente, tener una dedicación especial por aquellos requerimientos, solicitudes formales, que nos hacen distinta gente de la comunidad, de dar respuesta pronta, y también mantener, por supuesto, sobre todo lo que es la declaración de interés y patrimonio que tiene cada parlamentario, eso tiene que estar totalmente actualizado año a año. Así que eso en el tema de la transparencia y en el tema ética, bueno, está la buena fe, lo que es la honradez, y por supuesto también la buena fraternidad que puede tener un parlamentario en conjunto con los demás, porque aquí no se trata de armar una guerra acampal, ni tampoco decir expresiones O.S., o que vayan a complicar la vida o la existencia de algún otro colega o organizaciones, etc., etc., porque se trata de mantener el máximo de respeto en nuestro actual, porque como parlamentarios podemos tener distintas visiones, distintos matices, distintas formas de pensar, pero también tenemos que saber cómo podernos hacer llegar a los demás colegas y a la comunidad nacional nuestra forma de pensar, en nuestro pensamiento, ante un proyecto, una iniciativa que se está formulando en el interior del Congreso Nacional. Así que en ese sentido, bueno, nosotros como comisión hemos concordado con los demás colegas, somos 13 colegas de distintas bancadas, de distintos partidos políticos, de ser bastante rigurosos en torno al comportamiento que podemos tener los parlamentarios, aquí en lo específico, en la Cámara de Diputados, porque no hay que olvidar que existe todavía una desconfianza una desconfianza entre la política y la ciudadanía, por lo tanto nosotros tenemos que hacer los mayores esfuerzos de hacer todo lo contrario, hacer un acercamiento para generar las condiciones, para retomar la confianza que deben tener los ciudadanos con los políticos, en general. Diputado, también esta Comisión de Pesca y Agricultura que pensamos que es muy importante, nosotros somos una región, tenemos hartos sindicatos, sabemos que hay necesidades por parte de ellos también y pensamos que esta Comisión es una de las más importantes de las que usted pertenece. Sí, y en este, bueno, ahí en la misma Comisión de Pesca y Agricultura hay varios proyectos que han pasado por nuestra Cámara, por nuestra Comisión, y ya algunos están en el Senado, por ejemplo, lo que es la recuperación, por ejemplo, de las caletas de pescadores, que a veces están tierra de nadie, los pescadores no hallan cómo hacer inversiones, que a veces son predios en medios mixtos, entre particulares y bienes nacionales, o el serbio, etc. Entonces, ese asunto todo hay que regularizarlo para que ellos tengan una mejor opción de cómo mejorar la actividad que desarrollan. Ahora estamos, por ejemplo, terminando de analizar en una Comisión mixta lo que es el fortalecimiento del CERNA Pesca, del Servicio Nacional de Pesca, que está bastante debilitado y hoy día hay que ser muy riguroso y cauteloso en los controles, en la fiscalización, porque también hay ciertos... En la extracción. En la extracción, sobre todo en la extracción, tanto de mariscos como de pelágicos o de pescados, en el tema de poder de alguna forma controlar el tema de las vedas, por ejemplo, cuando hay algunos productos que no se pueden extraer, porque tenemos que hacer un esfuerzo, porque todos los productos que hoy día estamos extrayendo de las aguas a nuestro mar, hay que aplicar una política sustentable, o sea, tenemos que... El recurso no puede desfanecer, como se hizo en algún momento, que prácticamente era una carrera olímpica y el que llegaba primero sacaba todo y no le dejaba al resto. Entonces, todo ese tipo de... Hay que generar las condiciones, las políticas públicas, y también yo reconozco que ahí gran parte de la gente, sobre todo los pescadores artesanales, han entendido que para que ellos tengan también posibilidad de continuar en esta actividad, tienen que cuidar lo que hoy día es el inventario, si podemos llamar así, de especies que tenemos, digamos, a lo largo de nuestro litoral. Estamos con el diputado Bernardo Berger en Mañana de Noticias del Conquistador. Vamos a ir a temas más regionales que tienen que ver con el deporte. Sabemos que tenemos algunas materias que están, entre comillas, incumplidas. Usted ha dicho que también ha habido un recorte en los recursos, eso también implica que va a haber más lentitud en estos temas. Tenemos el proyecto como el estadio regional, la pista de Aguasquetas, que se ha comentado mucho, también equipamiento, centros integrales deportivos. Cuéntenos un poquito cómo está esto. Sabemos que esta cartera ejecuta entre el 30 y 40%, ¿no?, en materia deportiva. Correcto. Bueno, a raíz de las mismas informaciones que uno también, y todos tomamos testigos, en algunas oportunidades, un par de años atrás, algunos intendentes, ¿verdad?, preocupados por esta temática, han ofrecido, ¿verdad?, sobre todo, no hay que olvidar que la temática del estadio regional es una aspiración que tenemos, no solamente los valdivianos, sino que yo creo que todos los actores regionales, porque hoy día hay que reconocer que en todas las capitales regionales existe un estadio regional, que tiene, por supuesto, que las características técnicas que hoy día, los estándares técnicos de la FIFA, y también, por supuesto, puede acoger de buena forma tanto a los deportistas como al público en general. Por lo tanto, esa es una iniciativa que en algún momento, recuerdo, ¿verdad?, que el ex intendente Egon Montesino le había puesto bastante tinca, bastante pino, pero de repente también se desvaneció, y hoy día se desinfló, y hoy día está, parece que aparentemente durmiendo el sueño de los justos, y lo otro que también en esa misma iniciativa, y tengo entendido que el mismo intendente en algún momento se comprometió con los remeros, ¿verdad?, porque hay que recordar que los seleccionados nacionales que van a competencias internacionales, mayoritariamente siempre se han nutrido con deportistas justamente de Valdivia, y hay que reconocer que Valdivia es una ciudad privilegiada en aquello, tenemos al menos tres instituciones deportivas remeras que las tres tienen más de cien años de existencia, por lo tanto, eso significa que nosotros tenemos, ¿verdad?, la materia prima de partida para que pueda hacer una buena performance en lo que es la actividad remera, pero en la actividad remera también tenemos que apoyar a estos remeros, porque todos sabemos que los clubes son clubes que no tienen muchos ingresos propios, ingresos propios permanentes, son bastante disminuidos, por lo tanto, necesitan, por supuesto, que para poder tener, sobre todo el tema de la pista de aguas quietas, claro, porque las aguas de nuestro río no cumplen con los estándares internacionales, ¿verdad?, porque solamente aquí se han hecho algunas competencias a nivel nacional que en algún, dependiendo cómo esté también el día, cómo esté el tiempo, las mareas y todo eso, también ha afectado y han tenido que en alguna oportunidad suspenderse, por lo tanto, para tener ya un escenario, ¿verdad?, y sobre todo también esto anexarlo con el ámbito del turismo, y para realizar competencias internacionales, por supuesto que necesitamos un estadio o una pista de aguas quietas, que también es un estudio que tengo entendido que el gobierno regional contrató una consultora, que está, espero que ya esté en vías de terminarse y tener conocimiento de aquello para saber cómo están los números, porque aquí también algunas inversiones son bastante cuantiosas y bastante millonarias, y habría que después de aquello hacer, digamos, algunos ejercicios de convencer a las autoridades de tanto del Ministerio del Deporte como también del gobierno regional de cómo poder asumir lo que viene después, por lo que vienen las inversiones, para poder sustentar esta pista de aguas quietas. Y también lo otro importante para que nuestro semillero que tenemos, sobre todo en el Remo, son las mismas casas de bote, son el equipamiento, ¿no es cierto?, que tiene que modernizarse. Los botes que hay que... Y los mismos botes, que algunos ya son bastante antiguos, bastante añosos, tienen bastantes años de vida útil, por lo tanto, ahí hay una tarea que yo veo que todavía la tenemos pendiente y en algún momento va a haber que abordarla con bastante más celeridad. Sí. Diputado, también ya para ir cerrando, sabemos que hubo cambio de gobierno, había muchas iniciativas para esta región que quedaron pendientes, ¿se ha llamado a poder retomar todo esto? Fuera de, claro, del presupuesto que ha cambiado también un poco, ustedes como miembros de diferentes comisiones y también que pertenecen a la Cámara, ¿se ha dicho que hay que retomar todo esto que quedó pendiente o se quiere borrón y cuenta no de hacer aquí? No, siempre, bueno, y eso lo hemos escuchado de las mismas palabras es el mismo presidente de la República que él no es una persona que ambiciona, digamos, de hacer borrón y cuenta nueva y empezamos de nuevo, yo creo que además hay que tener presente y considerar que es un gobierno solamente de cuatro años, por lo tanto, si yo practico la política de borrón y cuenta nueva, allá que generen las ideas, que se transformen en perfiles, que se transformen en anteproyectos, en proyectos y después de buscar financiamiento, ya se me pasaron los cuatro años que estoy gobernando, por lo tanto, en esta situación al menos nacional, de la política nacional, de la elección de cada cuatro años, para mí debería ser cuatro años quizás con reelección, porque si hay una persona que lo está haciendo bien, también darle la posibilidad para ver, pero bueno, esas son cosas ya de otro nivel que tenemos que analizarlos, digamos, en otras esferas. Y bueno, la verdad, las cosas que, bueno, no ha sido muy fácil, ¿no es cierto? también lo que es la instalación del nuevo gobierno, porque también en algunos casos, obviamente que hay algunas trabas legales para poder cambiar o modificar algunas estructuras orgánicas o plantas, ¿no es cierto?, de algunos servicios, porque aquí lo primero que se hace, ¿no es cierto?, en todo gobierno, que eso no tiene mayor complicación en la designación de los ministros, sus secretarios, los intendentes, los gobernadores, y los seremis, pero ya en los directores regionales, ¿verdad?, y los distintos servicios que hacen, mucho más complicados, porque muchos de ellos, en su gran mayoría, ellos se eligen por el sistema de la alta división pública, y bueno, y eso también, legalmente, tiene algunas normas que protegen, digamos, a esos trabajadores, a pesar que quizás no tienen el corazón en este gobierno, pero ellos, en justo mérito, se han ganado un concurso de acuerdo a sus méritos personales, y a todo su currículum, que en algún momento se evaluó, pero también ellos deben entender que estamos ahora en otro régimen, y este otro régimen necesita también tener otros perfiles, quizás con otras ideas, con el corazón puesto que llegamos en otro lado, y eso quizás ha sido un poquito lento de poder ir resolviendo, y lo otro, yo espero que las actuales autoridades que han asumido recientemente, digamos, sus distintos roles, sus distintos cargos, sobre todo a nivel de región, me imagino que a esta altura del partido ya se han empapado lo suficientemente de las iniciativas, de los proyectos, ¿Usted se ha reunido ya también? Yo me he reunido con todas las autoridades y yo vivía hace poco rato ¿Y estamos en buen pie o no? Estamos, yo diría que en buen pie, al menos se ve bastante ánimo, pero en ese ánimo también ahora el llamado que yo hago es que le pongan todo el empeño y el punch posible, porque para ser honestos, nosotros como sector, digamos, como Chile vamos, no estamos apostando solamente cuatro años de gobernabilidad, sino que estamos apostando de ocho o doce años a más, y por lo tanto para lograr aquello, obviamente que tenemos que poner unas pilas porque si no, no lo vamos a pasar muy bien. A hacer bien las tareas. A hacer bien las tareas y los compromisos. Queremos agradecer al diputado Bernardo Berger por venir a Mañana de Noticias del Conquistador, que tenga buena semana y igualmente que tenga también un muy buen día, al menos se ve un lindo día de sol, un poco helado, pero uno se alegra cuando ve el sol. Así es, muchas gracias. Muchas gracias a usted, buenos días. 10 de la mañana con 21, esto es Mañana de Noticias, somos el Conquistador Valdivia. ¡Gracias!